¿Cómo están camaradas? Una vez más, por segunda vez vinimos a visitar aquí Roswell, nos dimos la escapada para dar a estar en este lugar, ahorita vamos a visitar el museo, hay cosas nuevas, es temporada de Halloween, vamos a ver que encontramos en este maravilloso lugar, así que, vámonos. Cambiaron la escenografía de la UFO Museum, a ver si se alcanza a apreciar todo, se alcanza a ver el UFO Museum, ahorita vamos a entrar al UFO Museum, esto también es nuevo, esto no estaba la vez pasada que vinimos, ahorita vamos a entrar al UFO Museum, vamos a ver que encontramos nuevo, en cuestión de Halloween, así que vamos, vamos chicos, a ver. Esto es nuevo. Es una maqueta hecha, de lomo, y acá están los demás, esta es otra, la nave, y esta es una estatua, interesante, eso no estaba, eso es nuevo también, miren, un video game de Sega, se llama Destroy All Humans. Eso no estaba, remodelaron, eso no estaba, remodelaron, es una librería, research library, ooooh, look at that, todo lo de colección, the Star Wars, aquí está toda la librería, todos los libros, si tienes dudas de los OVNIs, wow, si tienes dudas, puedes venir aquí, a explorar en la librería, la vez pasada que vinimos, no entramos a este lugar, pero bueno, aquí puedes quedarte tiempo, 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 leyendo, viendo videos, de los OVNIs, en este lugar, en este lugar, acá hay más para niños, en los hombres, acá están todos los, wow, en área 51, aquí están todos los archivos, todos los archivos, evidencias o qué son, wow, lo que ves, toda una librería, para perderte aquí, si tienes dudas, si realmente existen los marcianos, wow, bueno, es otra cosa que pueden hacer, si vienen para este lugar, parte 2, vamos a seguir explorando el museo, esta es la entrada del museo, la vez pasada que vinimos y había un poquito más de gente, ahorita está un poco más tranquilón, está un poco más tranquilo, quiero, quiero, mira, venickos, pesca, pesca. Si te ayude estás leyendo, y claro, tenemos que seguir entre nosotros, Y el audio original A ver, es pasada A ver si se prende ahorita este Prácticamente como en el otro video Estoy pasándolo rápido Porque la vez pasada Pues ya tengo el otro video Prácticamente y no es necesario Si tienes dudas puedes Visitar mi página y ver el video anterior De Roswell Pero mira, solamente les doy un repaso Del UFO Museum ¿Cómo se ve? Los experimentos Imagínate que te tengan así una incubadora Vale Vamos a ver la autopsia Este es el que me llama la atención De nuestros ancestros Estos mayas, mira Los aztecas, mayas Ya sabían el diagrama Este es el que Si está cañón Si vienen para acá Este es el bueno Hasta incluso National Geographic ¿Cómo lo tradujeron? ¿Cómo sabían que ya existían? Sabían que había una nave espacial Impresionante Bueno, pues prácticamente La vez pasada fue lo que vieron En el video anterior Tengo ya el video subido Esto es nomás Como un repaso de todo De los encuentros El primer tipo Segundo tipo Tercer tipo El cuarto tipo Ahorita Vinimos de visita Otra vez Pasar el tiempo Esta es la La vez pasada A ver si se prende No sé No sé Cada tiempo se prende Ahorita vamos a ver Si lo podemos capturar En vivo Acá están todos los Encuentros que puedes tener Del primer tipo Es cuando lo vistas El primer tipo El segundo tipo Es cuando te empiezan A marcar la simbología El tercer tipo Es cuando tienes Contacto con él Y El cuarto tipo Es cuando ya te secuestran Impresionante Pero bueno Pues si Ahorita vamos A seguir explorando Vamos a ver Que encontramos Vamonos Y aquí es todo Lo de la NASA 50 años Y ese es un traje Traje original De la NASA Es una réplica ¿Cómo se ve? Un traje de la NASA Tiene lugares para entrar A tener el encuentro Del 4K Vamos a entrar Esta experiencia A través de lo que Realmente sucedió En aquel tiempo En 1945 Detonaron la primera Bomba nuclear La explosión Causó Ruido en el espacio Y mandó la señal A través del espacio Y es cuando se dieron cuenta Según teorías Fue cuando los OVNIs Dijeron Queremos ver Que pasa En aquel tiempo Empezaron a viajar Para acercarse a la Tierra Para saber Que es lo que pasa Ahora Pero cuando se acercaron Demasiado a la Tierra Era muy tarde Y fueron absorbidos Por la fuerza de gravedad Y fue cuando se estrellaron El 5 de julio de 1947 Fue cuando vinieron a explorar Lo que pasaba Lo que pasaba en la Tierra Pero se acercaron demasiado Y fue muy tarde Reaccionar Y fue cuando se perdieron La noción Y se estrellaron Y esto es la vida Lo que es Rockwell El día De hoy Bajaron demasiado Fue cuando se estrellaron Se siente bien machín Y es cuando viene A dar Que Roswell Fue el Incidente de Roswell Si quieres algún recuerdo Pues llévate Saluda Saben que yo soy bien Adicto a los parches Un parche cío Tarjetas Tarjetas Ay, a los 7 dólares Del permiso de ayer Camisa ¿Estás listos chicos? No, TRE Vamos a entrar por segunda vez La vez pasada Lo hicimos muy rápido Y ahora lo voy a tratar De hacer un poco más despacio Este se ve bien chido Como si fuera TRE Como si fuera TRE ¿Dual? A la vez Me pone Todo La de la boca Tres 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 ¿Qué? ¿Qué? No No De nada Tres Son Todas Te corazón Enhor от Des la vez pasada lo hicimos un poco muy rápido esta vez lo hacemos más despacito este si está chido este está padrísimo este si está chido mira un rocket allá arriba un rocket un rocket si este es otro pasillo lo hacemos un poco más lento y vamos a seguir los piecitos los pies el ojo el ojo de todo lo veo la madre la vaseta no sé, voy a salir ahora no sé no sé no sé qué cero no mía, ahí está Shawn Minger es lo mismo no sé qué grande qué grande Oh, este fue el que me asustó la otra vez. El astronauta. Oh, lo tienen secuestrado. Estos son los margenillos. Estos son los margenillos. Estos son los margenillos. Oh, este es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Sí. ¿Cierto? Este es nuevo. ¡Ay, nuevo! ¡Hola! Oh, mirá los ojos. Este es nuevo, también. Alien Zone. Son como sketches. Si ya quieres venir a este lugar, pues es Alien Zone. Y ya entras. Por la parte de... Este es el Alien Zone. Estas son otras cosas de las que puedes hacer en este lugar. Son varias escenas, varios sketches. Realmente les estoy dando un resumen de todo, de la última vez. Cambiaron algunas cosas desde la última vez que venimos. Y te vas tomando fotos y sketches en cada uno de estos. Pero bueno, este es otro lugar que puedes visitar. Es un resumen prácticamente de todo. Seguimos explorando. Vamos ahorita a buscar qué comemos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!